Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Yo soy Aitor Marín y como ya es habitual, cada mes estoy seleccionando mis 10 candidatas rumbo al Miss Universo. Muchos países ya han decretado o escogido su candidata. La competencia se pone cada vez más fuerte. Muchas se han mantenido en mi top, otras han bajado, otras han subido. Y la verdad es que cada país está escogiendo su mejor carta para ir rumbo a esa corona del Miss Universo. Y las latinas van muy poderosas este año. Todavía faltan algunos países por elegir. Pero hasta ahora quiero dejarles este top 10. Como siempre, me gusta mucho saber sus opiniones y comentarios. Como muchos de ustedes saben, ya se aproxima al Miss Universo, que podrá ser más o menos en octubre, según lo que he escuchado. Y por eso me gustaría leer todos sus comentarios acerca de estas candidatas. Y como siempre, no olvides suscribirte a mi canal, seguirme en mi cuenta de Instagram. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en el 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 próximo video. Y nos vemos. 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 Y nos vemos.